Vamos formando palabras, métanse al abecedario El que no sepa leer, vayanlas a adivinar Y hacemos una tonada Y la explicamos cantando Viajó la F y la U, la E, la R y la Z También la A y la S, especiales bien discretas En poludos color verde, quieren llegar a una fiesta La J y la T de fiesta Porque era el aniversario Mayúscula era la M Como de honor invitado La banda y los intocables Y canelos de Durango La JT y la M Apostaban a las cartas Los intocables del norte Las bañanitas tocaban Al ruido de los boludos La fiesta fue cancelada Las letras más importantes De inmediato se fugaron De un helicóptero verde Vi que bajaban soldados Venían fuerzas especiales Pero esta vez Si fallaron Entre barrancos y breños Mis enceles escaparon Los números preocupados Entre ellos el 24 Allá por la madrugada Dicen que lo rescataron Al otro lado del puente De la piedad de Michoacán Vivía Gilberto el Valiente Nacido en Apatzinga Siempre con un perro negro Era su enorme guardia Quería vivir con Lupita La novia de Don Julián Hombre de mucho dinero Acostumbrado a mandar Él ya sabía de Gilberto Y lo pensaba matar Ya que no estaba el perro Se fue buscando al rival Gilberto estaba dormido Ya no volvió a despertar En eso se oye un aullido Cuenta de un perro del mar Era el negro Embravecido Que dio muerte A Don Julián Ay, ay, ay Y como la ve compadre Checa González Hasta los perros Son bravos en Michoacán No hay galla arriba Morelia Otro día por la mañana Lupita no fue a llorar Corto las flores más lindas Como pa' ser un altar Y las llevo a esta Esa tumba Del panteón municipal Allí estaba echado un perro Sin comer y sin dormir Quería mirar a su dueño No le importaba morir Así murió el perro negro Aquel enorme guardián Que quiso mucho a Gilberto Y dio muerte a Don Julián Son puros gallos de casta Pero están en el corral Lo dudo mucho mi amigo Que usted los pueda sacar Gallero si usted lo logra Su fortuna es imperial ¿Quién no recuerda aquel hombre El gallito de San Juan? Que dejó en vida un criadero Que nunca se acabará Por un revoloteadero Ya cayó el Chapo Guzmán Que el otro gallo es un yomper Que dice en el Sejaguera De los altos de la sierra De mi Sinaloa de Leiva Se quiere brincar la cerca Y es cierto que se la juega El giro más consentido Es el más caro Gerardo Aluado en libras inglesas Es el don Félix Callao De Culiacán, Sinaloa Que no pueden olvidarlo De pericos para arriba El pueblo va a viraguato Caro Quintero y Doneto Pegadito a su rutazo De allí son esos gallazos Es mejor ya no jugarlo Hay dos gallitos que faltan Se los voy a presentar Benja y Ramón Arellano Ya los olvidará Veinte años en el negocio Alcanzaron a dominar Ya me voy, ya me despido Más les quiero recordar Estos gallos de pelea No se han sabido rajar Y traen las navajas puestas Para el que les quiera entrar Suerte, compa Oh, yeah I think we got them, compadre There's a lot, a lot, a lot A lot of plants A lot of water All limited tools For AK-47 We need backup, backup Mingo compró unas parcelas De un ranchito abandonado Con unas matitas verdes Que no se come el ganado Pero no se daba cuenta Que alguien lo había traicionado Una avioneta volaba Sobre el cañón de la rosa Era un vuelo de rutina De ver cómo anda la cosa Desde el cielo divisaron Las parcelas de Mendoza Dicen que ya era muy tarde Cuando la siembra miraron Por eso inmediatamente A Patsingán regresaron Y un helicóptero verde Otro día le mandaron ¡Ja, ja, ja! Y que nos manden De a veinte helicópteros Compadre Ricardo Martínez Aquí los enseñamos A bailar la cucaracha ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! La policía federal Al ver solan las parcelas Cerraron todos los puentes Caminos y carreteras Cortaron todas las luces El pueblo quedó en tinieblas Las torturas en tu cuerpo Nunca jamás se te olvida La tabla, el agua y la pila Son de las más conocidas Chile en polvo y minerales Se me escapaba la vida La confianza mata al hombre Dice un refano y sincero Por eso Mingo Mendoza Un tiempo fue prisionero No revisó las parcelas Cuando confuesos terrenos Told you it was chronic Zombies En las garras de la ley Hay un arco muy pesado Dicen que es de los más bravos Que en Ciudad Juárez se ha dado Muchos son los que han nacido Pero pocos se han logrado Alcanzó mucho poder Con los marcos de Colombia Por su jerarquía tan grande Debe pasar a la historia Algún día va a salir libre Va a conquistar mil victorias Patrón de los más pesados Instructor de los mejores Jefe de los más famosos Ejecutor de traidores Maestro del jefe de jefes Y del patrón de patrones ¡Eche, hola! ¡Ale, compa! ¡Te levanto sin hueva! ¡Ale, Pepe Opeya! ¡Te le da más, hola! ¡Ja, ja, ja! Como grande entre los grandes Así lo han denominado Le ha llegado a la medida El apodo que le han dado Porque hasta ahorita no ha habido Otro como el de pesado Ya tenían bastante tiempo Que los pasos les seguían Año del 98 Fue cuando lo detenían Las leyes americanas En julio esto sucedía No había para dónde hacerse Se le llegó a su destino Hoy se encuentra prisionero En los Estados Unidos Adiós, pueblo Villa Humana De mi Chihuahua, querido ¡Sale! Andan diciendo que a mí no me quieren Los de tu casa no me pueden ver Porque me paso tomando y tomando Pues así soy ¿Qué le vamos a hacer? Yo sí te digo, chiquita de mi alma Que no les pido para irme a pistear No es que yo tome Porque a mí me cueste Y no me importa a quién le caiga más Por ahí me dicen que soy un perdido Porque yo juego y me gusta apostar Yo lo que digo Que para el cementerio Nada ni nadie me voy a llevar Solito no es Solito no es Y de tus padres que a mí no me vengan Cosas de amor es a reclamar Porque de adredes yo lo sigo haciendo Y tengo suerte para enamorar Si así me quieres Borracho y perdido Vente conmigo Nos vamos de aquí Al fin ya sabes Que a mí no me quieren Si es que tú me amas Si es que tú me amas Me vas a seguir Por ahí me dicen que soy un perdido Porque yo juego y me gusta apostar Yo lo que digo Que para el cementerio Nada ni nadie me voy a llevar Si es que tú me amas Llévame la otra cubeta De cerveza pero ya Traigo dinero en la bolsa Quien me quiere acompañar Quiero invitar a mi raza Otra vez a parrandear Otra vez Ando por el tren a lumbre Pero yo la sé apagar No lo hago como costumbre Porque me puedo quemar No hablemos de cosas tristes Y denle vuelta al morrar El grupo Valor Norte Y la banda por igual Los quiero toda la noche Porque la quiero gozar Si se acaba el morralito Le sacamos al costal Salió de vuelta a la luna Y me tengo que marchar Hoy me acompaña la güera La aprietada a descansar Ahora estoy aquí en San Diego Y mañana en Culiacán Ahí nos vemos mis compitas No me voy a dilatar Hoy me la rifo por tierra De regreso hay que volar Por el aire caigreté Y yo controlo el radar El grupo Valor Norte Y la banda por igual Los quiero toda la noche Porque la quiero gozar Si se acaba el morralito Le sacamos al costal Voy a cantar un corrido De dos compás atrevido Pasaban haciendo bromas El todito los ejidos Tomando coñac del bueno Con todito sus amigos Se celebraba Se celebraba una boda En el rancho de la mora La fiesta era el viento libre A petición de la novia Quería que el viento llevara La música hasta la loma Ellos no eran invitados Se invitaron a su modo La música estaba buena Con la banda del recodo También música norteña Juanito el de los cachorros Llegaron, los invitaron A sentarse en una mesa El mesero les decía ¿Quieren vino o cerveza? Uno de ellos le contesta Mami, tráeme a esa princesa Ay, 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 ay Y así pasa, compa Por andar agarrando amor ajeno Qué barbaridad Dice don Pedro Su compañero le dice Y eso no te lo permito Ya sé lo que estás pensando Pero es bastante delito Eso ni Dios te perdona Eso ni Dios te perdona Es matrimonio bendito Ya después de medianoche Cuando el demonio anda suelto Esco a la novia de un brazo Y tiró un balazo al viento Y así se la fue llevando Hasta lograr el intento La novia al verse perdida Prefirió mejor la muerte Manoteándole el volante Se estrellaron en un puente Y así acabaron las bromas De aquellos dos delincuentes Ya con esta me despido Voy a acompañar al novio Aunque se encuentra muy triste Allí tiene a los cachorros Tiene tres días con tres noches Con la banda del recodo Navega un carro del año También un cuerno de chivo Es una braulín de quince Con puro parque expansivo Con tres granadas al techo Estas matan con sonido La charola plateada Como agente federal Su nombre es disimulado No lo puedo mencionar El guía de contrabandos No es agente federal En la mante camioneta Ya lo hemos visto pasar Por retenes federales Que hay por la internacional Y creo que ya lo conoce Porque hasta el paso le da Él nunca deja sus armas Por donde quiera que él va Por eso es que lo confunden Como agente federal Trae puro billete verde Que lleva hasta Culiacán En Culiacán, Sinaloa Dirección no puedo dar Tal vez en una colonia De zona residencial De zona residencial Hay mucho dedo allá afuera Que lo ha querido atrapar La despedida quedó Y quiero que se la aglaren Él solo busca mi sted Y también como ayudarles Busquenlo allá en Culiacán Si un día quieren saludarle Sus iniciales a ese De quien yo canto el corrido Voy a quitarme el sombrero Voy a quitarme el sombrero Pues lo tiene merecido Atentos oigan los versos Que le compuse a este amigo Nacido y criado entre raza Y era de una cuna humilde Su madre una tapatía Su padre sinaloense Con la navaja arrastrando Fue un gallito de palenque Año del 92 Trágica fue la noticia Le mataron a su padre Son las cosas de la vida Cuidar por siempre a su madre Era lo que él pretendía Dios aprieta Más no ahorca Es un dicho muy mentado Se convirtió en poco tiempo En artista muy sonado Queriendo alcanzar el sueño De ser inmortalizado La pasión por la cantada La heredó de su padre El famoso Pelavacas Era Don Chalino Sánchez Por multitudes querido Mi compita Adán Sánchez Por el año 2004 La historia se repetía Se volcó en el camino Donde perdiera la vida Con cariño lo recuerdo Que si cantamos un día Con cariño lo recuerdo Con cariño lo recuerdo